Cuando ella me dijo que no me quería, salí como loco de pena y dolor Pensé en mi existencia, quitarme la vida, entré a una cantina pa' agarrar valor Sentado a la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar No llora el médico, no es grande tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo ella vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vive tranquilo, que visto en tu mano serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, quise echar un grito y me puse a llorar Tomé más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más Si es gitanilla, pero me enseñaste a olvidar Pasaron los días, los meses, el año y aquella esperanza de volverla a ver Y aquellos recuerdos que mi alma ha dejado, a mí no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila, pedí una guitarra y me puse a cantar A darle las gracias a la gitanía, que con sus mentiras me enseño a olvidar ¡Gracias!